Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de 23 meses. Exigimos la liberación de todos los presos políticos, la suspensión del Estado policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Esta noche hablaremos sobre el desastre provocado por el huracán Iota, una tragedia humanitaria que ha dejado más de una decena de muertos y otra decena de desaparecidos en distintos puntos del país y que arrasó con miles de viviendas, con infraestructura y con la agricultura, agravando la crisis económica y social de centenares de miles de familias. Hablaremos con el empresario cafetalero Henry Hook sobre el caso más doloroso de la tragedia humanitaria, el deslave en el macizo de Peñablanca en Matagalpa, que sepultó a seis familias dejando una decena de muertos. Les presentaremos una entrevista con Agustín Moreira, meteorólogo del Centro Humboldt, sobre las características destructivas de este ciclón tropical que provocó lluvias extraordinarias en todo el país. Tendremos una entrevista con el obispo de Ginoteca, Carlos Enrique Herrera, sobre el impacto de Iota en Ginoteca y la acción de solidaridad de Cáritas y la Iglesia Católica. Hablaremos con el director general de la Cruz Roja, Auner García, y con Inosca Cruz, vicealcalde de Murra, uno de los municipios más castigados en Nueva Segovia. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. Un deslizamiento de tierra en el macizo de Peñas Blancas Matagalpa tras el paso del huracán Iota dejó al menos 12 fallecidos, mientras otras 19 personas han sido encontradas con vida. Las labores de rescate aún continuaban la tarde de este miércoles. El deslave ocurrió el martes por la noche luego de que una roca del macizo se desprendiera, producto de las lluvias, provocando el deslizamiento de un río de lodo que soterró a seis familias. El ejército, la policía, el cuerpo bombero parece y la población. ¿Hay menores de edad? Sí, hay aproximadamente uno de 10 aproximadamente y otro como de 6 meses. A la zona solo pudieron acceder medios oficialistas, pues la policía impidió el paso de periodistas independientes que cubrían la tragedia. La ciudad de Bilwi, en el Caribe Norte, ha quedado devastada tras el paso del segundo huracán en menos de dos semanas. Los dientos a 250 kilómetros por hora destruyeron el muelle y dejaron decenas de viviendas sin techo o en escombros. La red de telefonía volvió a funcionar, pero los servicios de agua potable y energía eléctrica seguían suspendidos hasta el miércoles. Aunque dejó de llover, varios barrios seguían inundados. Todavía no hay un informe oficial de daños. Departamentos del Norte como Nueva Segovia, Matagalpa y Ginoteca, así como Rivas y Carazo en el Pacífico, fueron también seriamente afectados, con ríos desbordados, comunidades inundadas y casas arrastradas. Según los informes, a las 11 y media de la mañana, 123.981 viviendas, o sea, el 10% de las viviendas electrificadas a nivel del país estaban todavía sin suministro. Son 46.321 en la costa caribe. En el caso del agua potable, 70.000 familias están todavía sin agua. Según el gobierno, hay 1.195 albergues activados, 2.300 casas solidarias y 160.000 personas que han sido evacuadas en todo el país. También aseguró que más de 103.000 personas realizan labores de asistencia en todo el país. El gobierno recibirá 10.7 millones de dólares por los daños ocasionados por el huracán ETA. Es el pago de una póliza del Fondo de Seguro contra Riesgos de Catástrofe del Caribe. 3.7 millones de dólares ya fueron entregados y el resto se pagará antes de este 19 de noviembre. El dinero debe ser utilizado para proporcionar alimentos, agua, medicamentos y refugio a los afectados, así como para la reparación de carreteras dañadas y otra infraestructura básica. A Nicaragua también llegarán 1.5 millones de dólares de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para Asistencia Humanitaria. Los fondos se desembolsarán a través de organizaciones humanitarias internacionales. El Observatorio Ciudadano COVID-19 hizo un llamado urgente a las autoridades a tomar medidas ante posibles brotes de coronavirus tras el huracán IOTA, teniendo en cuenta que la pandemia sigue presente en Nicaragua y el mundo. La ausencia de medidas preventivas durante las evacuaciones y en los albergues, la contaminación de fuentes de agua y los daños a las unidades de salud preocupan al observatorio. En el comunicado llaman al gobierno a proveer mascarillas, promover el distanciamiento físico entre familias en los albergues, permitir la entrada inmediata de una misión de la OPS para evaluar la situación sanitaria, aplicar pruebas masivas de COVID-19 en el Caribe Norte y garantizar agua potable. Les invitamos a informarse con nuestra cobertura especial sobre el impacto y las secuelas del huracán IOTA tras su paso por Nicaragua en nuestro sitio confidencial.com.ni, con nuestras alertas informativas vía WhatsApp y nuestros reportes y entrevistas en el canal de YouTube Confidencial Nica. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto en la jornada de hoy y ahora nos comunicamos con el empresario cafetalero Henry Hook, presidente de Ramacafé, copropietario de la finca San Martín, una propiedad vecina de la comunidad de Los Roques, a unos 25 kilómetros de la Dalia en Matagalpa, donde se produjo el deslave del macizo de Peña Blanca que ha producido una tragedia nacional. Henry, la información que hasta este momento han brindado las autoridades es que han logrado identificar cuatro cadáveres, entre ellos a una señora madre de dos niños y a otro niño. Han encontrado a cuatro personas con vidas, entre ellos al padre de dos de los niños, pero hay un número indeterminado de desaparecidos. Esta tragedia se produce en una zona que está cerca de la finca, la propiedad tuya, en la cual algunos de los fallecidos y de los desaparecidos trabajaban. ¿Qué información tienen ustedes sobre la tragedia y el deslave? Tengo información porque el jefe de la finca, de apellido, se llama Norla Motero y un hermano de él que vivía en una de esas seis casitas donde sucedió la tragedia, falleció o no la encuentran. Su núcleo familiar son ocho personas. Es el hermano de él que se llama Fanor Otero y también hay un muchacho Orlando Navarrete que era también el hermano derecha de Norla, que creo que su esposa y sus dos niñas son las que tú mencionas ahí que están fallecidas, porque no se encuentran. Se han encontrado hasta el momento, hace 20 minutos con las personas que tengo ahí pendientes, solo habían encontrado como seis cuerpos. Y había otras personas que se la habían llevado a un muchacho que se llama Carlos Hernández, que logró salvar a su esposa, a sus dos niñas y al suelo, don Gregorio y una señora Elena Navarrete, ¿verdad? Y creo que eso no sobrevivió bien. Y a este muchacho se lo llevaron de emergencia a la área porque para salvar a una de sus hijas se regresó y le dio una roca en la cabeza, pero ya le dieron de alta, ¿me entienden? Henry, ¿cómo se produce el deslave? Si habla de que se desprendió una roca y que eso produjo prácticamente un río de lodo de más de un kilómetro. Esto se ocurrió mientras está lloviendo ayer en la tarde. Yo estuve monitoreando la lluvia porque nos venimos hablando con la gente nuestra en las cuatro fincas que tenemos y ellos estaban prevenidos, ¿verdad? De que iba a haber venido el huracán y toda la cosa, pero nos avisaron que el huracán iba a coger por San José de Bucay, la gente del ejército. Y esa es la finca que está más cerca de ahí, que es una zona protegida del macizo de Peña Blanca y hay tendencia a eslave. Entonces llovió 95 milímetros cayeron la noche del 16 a Mercedes. A las seis de la mañana hizo un corte y se comenzó a... no se trabajó ese día, solo andaban los muchachos dando vueltas por la finca. Y entonces el jefe de finca me llamó como a la una de la tarde del 17 para decirme que ya habían caído 100 milímetros de las seis de la mañana a la una de la tarde. O sea, estamos hablando de casi ocho pulgadas de agua. Y entonces, estás hablando de 230 pulgadas cayeron en menos de 30 horas en esa zona. Entonces eso afectó y una roca enorme, de esas que son blancas, por eso se llaman el macizo de Peña Blanca, se zafó y se trajo, como tú dices, la tierra y aterró, me dice Pablo, que son como 600, 700 metros de largo, de longitud, y tiene hasta 200 metros de ancho en la parte más ancha. O sea, ahí se llevó esas seis familias, quedaron aterradas. Todavía no se sabe, se sigue la búsqueda, hasta la gente que llegó ayer en la noche ahí, tuvieron que parar en cierto momento y avanzaron en la mañana. Esta mañana hablé desde las tres de la mañana, los hermanos y todos los familiares de estas personas se habían refugiado en la parte más alta de la montaña. Y ahí durmieron. Hasta las tres de la mañana fue que bajaron a la base de nuestra, donde está el beneficio que hay una oficina y unos campamentos. Y de ahí se quedaron refugiados y los otros muchachos bajaron. Pero lo que pasa es que no tenían mucho batería. Yo ahorita no he podido volver a encontrar, desde que me comuniqué como a las siete de la mañana, que todavía estaba nublado y no se podían tomar fotos. Me comuniqué con el jefe de la finca, me dijo que estaba con su familia, eran 11 personas, todos estaban bien, van a comer ahí todos y no han podido volverlo a encontrar. Es peligroso, todavía con miedo de que pase algo, porque todo eso está flojo. Por la descripción que estás haciendo, esta es una zona de riesgo. Estas familias estaban en conocimiento del riesgo de la zona en que vivían. ¿Habían sido advertidos en algún momento? ¿Existía algún plan de evacuación? ¿Habían tenido algún contacto previo con las autoridades sobre esa situación? Yo estoy enterado porque hace tres años hubo otro revenido que yo lo vi porque era como un único que le habían pegado a la montaña y yo le averigüé y me dijeron que era un revenido y el revenido que se había hecho era un poco más pequeño, ¿verdad? Pero como estas personas trabajan ahí granos básicos, no son bosques cafetaleros, porque nosotros tenemos muchas, hemos resembrado muchísimo ahí y protegemos por las aguas y todo eso. Esa zona, ahí era mucho el Marena y todo, ¿no? Pero a esa gente se le había dicho en anteriores y le habían ofrecido, estoy seguro, pues, que el alcalde, yo hablé con él una vez, me dice mira Henry, yo le ofrecí que se fueran y hasta les iban a dar otras tierras y no quisieron, porque tienen años de vivir ahí. O cuando era hace 25 años, ellos ya estaban ahí, pues, con familia grande y entonces de la comunidad. Pero entiendo que también hacía ocho años le habían ofrecido y no se habían querido morir. Y entonces, como ellos viven de los granos básicos, de los frijoles, entonces, ahí me imagino que limpian, ¿verdad? Y se puede hacer un revenido. Pero no creo, Carlos Fernando, que sea por los cultivos de ellos, porque esto se ocasionó arriba. Esto es un movimiento que vino de esa montaña, llega hasta 1.745 metros en la parte alta y tiene unas rocas enormes que a través de los miles de años que han pasado, ¿verdad? Han quedado ahí y con esta lluvia, 230 milímetros, 24 horas, tiene que haber lavado algo y desgraciadamente ya tocó, pues, que se viniera una roca inmensa, que se trajo todo eso. Pero al producirse la información del huracán, primero del huracán Eta, ahora este fin de semana y el lunes, el huracán Iota, no había una información, no había un plan de evacuación, de alerta para que al menos se reubicaran en otro lugar mientras pasaba esta emergencia. Claro que sí. Yo no estoy seguro si a ellos les dijeron, pero a toda la otra gente que vivía ahí en la misma quebrada, porque esa roca caminó 3 kilómetros y a toda esa gente la habían evacuado. O sea, parece que estas son una gente que se les dijo y no hicieron caso. Yo no te puedo decir exactamente, pero nosotros sí estábamos clarísimos y el hermano de él estaba clarísimo porque con mi gente y yo ni siquiera estábamos laborando ese día. Solo se habían dedicado a estar pendientes, se habían árboles caídos, si habían deslaves y solo estaban así haciendo como rondas por la finca para hacer eso, pues de prevención, ¿me entiendes? Pero no estoy seguro si a esa gente, yo estoy muy claro porque si no hubiera muerto toda la gente que estaba en las partes después de nosotros. Y ahí esa roca, entiendo que caminó 3 kilómetros, me dijeron a mí y la gente nuestra. ¿Cuántas de las personas desaparecidas o fallecidas tenían una vinculación de trabajo con ustedes en tu finca? Porque decís que algunos se dedicaban a trabajar en granos básicos, pero otros estaban vinculados con la producción de cafetalera de ustedes. Se mantienen entre 20 a 25 personas directos al campo en toda la temporada y ya cuando comenzamos a cortar, vienen la gente de la comunidad que vienen del Carmen y de la zona aledaña, ¿verdad? También viene gente de Guadalala, de Matihuay y todo, pero los primeros que llegan a trabajar son los que vienen de la comunidad del Carmen que vienen a pie. Y esa gente que viene de su casa, que se movilizan para ganar plata y capitalizarse y después ellos siembran con eso que ganan durante la cosecha y durante el trabajo con nosotros. Se capitalizan y hacen su trabajo en sus propiedades. Ellos tienen sus propias casas, su propio terreno, su propio todo. Esta tragedia enluta a varias de esta familia y a una comunidad extendida en toda esa zona. Oh, sí, sí. Eso es grave. Para mí es una tragedia muy fuerte, especialmente porque la persona de confianza mía que me maneja la propiedad está enlutado, él con su hermano y ocho personas, ocho familiares directos y todos ellos son relacionados, ¿verdad? Y es su gente, su gente, que es mi gente, pues. Es gente de mi gente. Y entonces yo estoy esperando ver que un montón de amigos, amistades, tostadores y gente de otros cafetaleros que nos quieren ayudar, pero les he dicho que tenemos que ver primero qué es lo que necesitamos para analizar bien esa ayuda. Pero falta de... También veo que el gobierno se movilizó y todo y eso. Pero hasta casas nos han ofrecido, pues, ya para esas personas y terrenos. Pero todavía no sabemos que la gravedad, no sabemos los datos exactos porque todavía están buscando los cuerpos. Entonces estamos muy recientes. Eso es lo que dice el empresario Henry Huck. Y al cierre de esta edición, la información no oficial recabada en el sitio de la tragedia indica que se han encontrado 12 cadáveres y 19 personas con vida. ¿Qué quiere decir eso? Los derechos humanos son inalienables. Estén donde estés, siempre son tuyos. No importa si sos rico o pobre. Si estás libre o en la cárcel. Tus derechos humanos no deben ser irrespetados. Nadie te los puede quitar. Son tan tuyos como tú quieres. Nueve pilares de la democracia. Continuamos con el impacto del huracán en Ginoteca. Elmer Rivas conversó con el obispo Carlos Enrique Herrera y con Maritza Herrera del equipo de Cáritas de Ginoteca y nos cuenta la historia. Gracias a Monseñor Carlos Enrique Herrera y a Maritza Herrera del equipo de Cáritas de Ginoteca por esta entrevista. ¿Cuál es la situación de los ginoteganos, de las comunidades y los municipios afectados por el huracán Iota en su paso por el departamento ginotegano? Ginoteca fue bastante golpeado por el día de ayer. Todo el día abundante, ¿verdad? Este flujo de lluvia. Muchos ríos se desbordaron. Las casas que estaban cerca de los ríos de la quebrada han sido destruidas. ¿Verdad? Este... Y tenemos un gran número después de diferentes municipios que han sido afectados. San José Bocay. Hay como ocho o nueve comunidades, prisioneros, quebranta, quebradón, pastitial, también de pantasma, anizal, carrillo, sacramento. Todos estos están sido, ¿verdad? Algunos lugares, unas familias evacuadas, destruidas su vivienda en estos municipios de San José Bocay y pantasma. ¿Cuáles son las principales necesidades de estas personas evacuadas y damnificadas que usted mencionaba, que están en estos municipios y estas zonas afectadas? Ante todo, víveres, ¿verdad? Y también, este, los medios, un poquito de ropa, además, ropa. Y varía, ya es un poquito más, de más valor, ¿no? Este, reconstruir sus viviendas. Tal vez en otros lugares más, un poquito más alejados, ¿verdad? De la cuenca, de los ríos, de todo eso. Maritza, cuéntenos, ¿cuál es el balance que tiene Caritas Ginoteca sobre los daños que ha provocado el huracán Iota en las comunidades y municipios del departamento ginotegano? Sí, en este momento, Caritas de Ginoteca está en comunicación y en coordinación con los diferentes agentes pastorales en los diferentes municipios. Todavía aún no tenemos datos concretos, sí, así de manera general, cuáles han sido los daños que han sido ocasionados en cada uno de los municipios. Sí, como decía Monseñor, tenemos el municipio de Budulí como uno de los municipios y San José de Bocai como los dos municipios con mayores afectaciones. En el caso, por ejemplo, de Maleconcito, tenemos 25 familias que perdieron su vivienda. En el caso de San José de Bocai tenemos ocho comunidades que nos han reportado que familias fueron evacuadas y que han perdido total o parcialmente su vivienda. En el municipio de Pantasma también tenemos alrededor de nueve comunidades. Nos reportan que desde una de las comunidades de Pantastillal, por ejemplo, siete viviendas fueron destruidas. En el caso de gente de la Cerrío fue evacuada porque estaba a la orilla del río y fueron evacuadas hasta una iglesia para tener refugio porque el río estaba crecido. En comunidades como el Cuá, en municipios como el Cuá, en las comunidades de Yaosca y el Bote, las familias están incomunicadas porque el río se ha desbordado. En la comunidad de Yalí nos reportan algunos daños desde la rica y en lo que es Inotega hay afectaciones en las comunidades rurales en cuanto a las pérdidas de cosecha. Los productores han perdido casi totalmente en algunas comunidades las cosechas, los cultivos de maíz y frijoles debido a las inundaciones que provocó este huracán. Y en este momento Caritas de Inotega está en la recolección de información más específica para poder cuantificar cuáles han sido los daños materiales y en todo lo que corresponde a los daños que han tenido las familias en estos municipios. En el municipio de Buibuilí se reportan dos personas fallecidas, padres e hijos que fueron soterrados por el deslizamiento de tierra. ¿Cuentan con algún registro de más víctimas mortales con el paso del huracán en el departamento de Inotega? Hasta el momento son los dos. Creo que es también por allá, Palenrillo. Pero lo más seguro de esto es a dos personas, ¿verdad? Padre e hijo iban de regreso y por esa zona muy despalada. ¿Cuál ha sido el rol de la Iglesia Católica en el marco de esta emergencia? Primero el huracán Eta y ahora el huracán Iota. Sí, a través de los sacerdotes que son los responsables de cada parroquia, en algunos lugares ha habido albergues, allá en Buibuilí, se ha estado atendiendo, se ha prestado alojamiento a los damnificados en los lugares donde tenemos la posibilidad. Ya en Buibuilí, en Ayapal y en Bocai. Estamos gestionando también, por eso estamos con esta información para buscar alguna ayuda para ya, después de esta situación, poder colaborar con estas personas que han perdido sus casas, ¿verdad? La población civil ha denunciado que el gobierno ha intentado dar la solidaridad. ¿A ustedes como Iglesia, a Cáritas, le han limitado de apoyar a la gente, a las personas evacuadas, a las personas afectadas en el marco de esta emergencia? Primero con Eta y ahora con Iota. Cada quien está haciendo su labor libremente, no hemos tenido en este momento ninguna contradicción ni limitaciones. Nosotros estamos trabajando, la realidad, la crisis es grande y no podemos estar nosotros así, ¿verdad? Que solo tú vas a promover la calidad. Y ahora nos comunicamos con Agustín Moreira, meteorólogo del Centro Humboldt. Le preguntamos sobre la capacidad destructiva del huracán Iota y esto fue lo que nos dijo. Agustín, hace dos semanas en este mismo programa advertiste que las precipitaciones del huracán ETA podrían ser incluso similares a las del MIX. ¿Cómo se compara Iota por su fuerza destructiva, por los vientos y por las lluvias que ha traído al país con los otros huracanes? Bueno, la diferencia de MIX con lo que es Iota, la diferencia es que el MIX solo fue una banda que nos tocó en aquel momento. Y la situación de Iota es que se desintegró sobre todo el territorio nacional y el efecto fue más grave porque fue a nivel nacional que nos ha afectado con todos estos daños que estamos teniendo. O sea, que superó a MIX y superó a ETA. Y en cuanto a las precipitaciones, ¿cómo se puede comparar la cantidad de lluvia que cayó en 48 horas en comparación con las precipitaciones normales que se dan en el país en un mes de la temporada lluviosa? Bueno, las precipitaciones, para darte un recuento más o menos, en la zona del Triángulo Minero, lo que debió de haberse depositado de 750 a 900 milibares, fueron lo que se depositó en menos de 24 horas, que es lo que se llega a dar casi en casi dos meses de esa precipitación. Entonces, toda esta acumulación de agua de los 250 a 900 milibares son consecuencias propias de fuertes precipitaciones y de un huracán bastante fuerte y muy peligroso, como también de zonas que estaban anegadas ya de aguas por el paso de ETA anteriormente que nos dio estas afectaciones posteriores. Estás hablando del Triángulo Minero, pero también hubo lluvias torrenciales en el Pacífico, en la zona de Rivas, bueno, en Managua y en la parte norte del país. Sí, las normas históricas, por ejemplo, en León, Chinadega, que aún está lloviendo, en estos momentos está lloviendo, la zona de Managua está lloviendo, aunque ya tenemos degradado este huracán allá por las zonas del Salvador, están teniendo precipitaciones y superan las caídas de agua en lo que puede ser la precipitación de, por ejemplo, en Rivas, de 288 milibares, que lo que le puede caer en un mes, cayeron en menos de 24 horas y eso ocasionó también bastantes inundaciones en la zona, como también en las zonas de Nueva Segovia, Madrid, Bocay, todas estas zonas que fueron totalmente con superación de precipitaciones en temporadas cortas, en periodos cortos y no en el periodo largo como normalmente ocurre en un invierno. Además de la tragedia humana que está enlutando a decenas, centenares de familias, el deslave en el macizo de Peña Blanca, muertos en el norte y también en Carazo y en otras partes del país, está a la vista la destrucción generalizada de la infraestructura, pero hay otra dimensión de los daños de este huracán, de las secuelas que todavía no se perciben y es el impacto en la agricultura, en las cosechas. ¿Cómo puedes evaluar eso? Mira, lo de las cosechas, pues te quiero indicar, comenzaremos con uno de los cultivos más populares que es el frijol. Estamos teniendo muchas pérdidas de los granos básicos, frijol, arroz, maíz, sorgo, que son parte del habitual de nuestra producción y si son los cultivos perenes, tenemos el caso de la caña de azúcar que no ha comenzado su zafra y que ya debió de haber iniciado hace una semana y si en el caso del maní está ya maduro y hay muchas pérdidas que están teniendo muchos productores debido a que no han podido hacer cosecha por las causas de la lluvia, porque sencillamente estas precipitaciones han venido a impedir estas labores de cosecha. Hemos tenido una pérdida bastante considerable en relación a varios rubros de la agricultura y en la ganadería han habido algunas pérdidas también que han sido arrastrados muchos ganados en la parte del norte, donde nos han reportado que ríos crecidas se llevaron muchos ganados y que han habido muchas pérdidas, por lo menos para los pequeños y medianos productores. Hay un dicho popular que se repite mucho estos días porque pareciera que nunca se ha aplicado con más propiedad para nuestro país que ahora dice, está lloviendo sobre mojado. Desde el punto de vista meteorológico, desde el punto de vista de la agricultura, de la sostenibilidad del país, ¿qué significa esto? Bueno, significa que la saturación de nuestros suelos tienen una capacidad de captación de agua y esta captación de agua lo que hace es que el momento que se llega a tener su capacidad propia de contenerla. Entonces, todas las posibles lluvias posteriores que estén cayendo sobre estos suelos comienzan a escurrirse y es lo que le llamamos la escorrentía o los posibles deslaves que se puedan presentar. Aunque estemos terminando ya a Iota, que se esté desplazando más esta lluvia, los suelos están totalmente saturados y aunque pasen varios días o varios días que pasen sin llover, estos suelos están totalmente saturados de agua que pueden tener desprendimiento como fue lamentablemente lo que ha sucedido allá en Peñablanca que se vino esta gran parte y que también puede ser en otros lugares que puedan ocurrir sin necesidad que tengamos lluvia y hay que tener bastante observación sobre estas zonas de riesgos. Las autoridades de Mataralpa dicen que esas comunidades habían sido advertidas años anteriores que estaban en una situación de riesgo, que debían reubicarse y que no atendieron esos llamados y por otro lado hay otras situaciones que están en similares situaciones de riesgo en otras partes del país. ¿Qué ubica el centro Humboldt? ¿Dónde están los principales puntos críticos y qué hace o qué debe hacer la autoridad cuando ante ese tipo de advertencias la gente se aferra a su terruño, a su territorio? Bueno, ante las evaluaciones hay mapas de riesgo que se mantienen de altas posibilidades, inclusive de inundaciones como de posibles puntos de deslaves, como son por ejemplo en la zona occidente del Casita, que ya tuvimos una experiencia, en las zonas de Managua, en las sierras, como también en la zona norte, en las zonas de Ginoteca, Matagalpa, en las zonas también de Peña Blanca, que son puntos críticos que puedan tener deslizamientos, más que se agrega también el fuerte despales que ha habido y que han hecho una modificación al paisaje natural y que más bien pues está causándonos estos desastres que son ocasionados por el hombre por la alta explotación de la madera y esto viene a causarnos entonces estos fuertes impactos que lamentablemente tenemos que estar teniendo bajas humanas debido a estas situaciones tan críticas que se presentan actualmente. Estamos ya a la mitad del mes de noviembre y sin embargo no ha terminado la temporada de ciclones y de huracanes. ¿Se mantienen los riesgos para el país? ¿Puede venir otra cosa peor o similar a estos dos fenómenos que hemos tenido en las últimas dos semanas? Bueno, mira, tenemos un frente frío número 13 localizado en el Golfo de Honduras. Esto viene contribuyendo a disminuir las temperaturas del mar Caribe, pero tenemos tres ondas tropicales que están circulando, dos sobre la parte del Caribe y otras que vienen circulando hacia las antillas menores y tenemos un sistema de baja presión que está indicando el Centro Nacional de Huracanes con una probabilidad de desarrollo de un 10%. Pero este día jueves a viernes está ingresando una onda tropical sobre el territorio nacional que es la número 46 que estará ingresando, generándonos aún todavía posible lluvia para este fin de semana que podríamos tener y esto nos viene a causar mucho más riesgo en relación a posibilidades de precipitaciones, posibles de continuar los deslaves y posibles inundaciones de ríos que aún no han bajado sus caudales y que aunque en este momento estemos teniendo menos lluvia, están siendo acumuladas en relación a posibles catástrofes que podremos tener durante los próximos días si continúan estas precipitaciones a las cuales debemos de esperarlas porque aún no ha terminado la temporada de huracanes y el periodo lluvioso del año 2020. ¿Cuáles son los factores claves que determinan que esos fenómenos se conviertan en un huracán con la rapidez y la capacidad destructiva que tuvo el huracán Iota? Bueno, como ETA y Iota, viste que las características fueron casi similares solamente con una mayor incidencia de categoría 4 o categoría número 5. La mayor forma en relación de estos desarrollos ciclónicos son principalmente las temperaturas que tenemos en el mar Caribe que estuvieron superiores a los 29 grados centígrados que son la energía potencial que tiene para las formaciones de estos huracanes y las formaciones también de corrientes heladas y corrientes calientes que están en la atmósfera ascendiendo y descendiendo, generando estos grandes monstruos como son estos huracanes, principalmente el huracán Iota, que es un huracán que tuvo un ojo bastante definido y al decir que tuvo un ojo bastante definido, estamos hablando que tuvo paredes frontales en todos sus círculos y posteriores bien desarrolladas y con cantidades de agua que son las que estamos teniendo estas grandes experiencias de grandes lluvias que se nos han presentado y que con estas cifras tan lamentables que estamos teniendo de destrucción, tanto de infraestructuras, carreteras, como también de pérdidas de vidas humanas que aún no nos hemos recuperado de ETA y Iota nos vino a rematar con esta situación actualmente. ¿Esos fenómenos están relacionados con el cambio climático? ¿Estamos hablando de una situación estructural que están ahí para quedarse o tiene acaso, digamos, nuestra geografía alguna capacidad de mitigación frente a este tipo de situaciones o solamente se trata de adaptarse al desastre? Bueno, principalmente tenemos que adaptarnos porque hemos modificado bastante el paisaje natural, lo hemos hecho, ya lo viste en Managua, hemos modificado las sierras descendiendo totalmente con calles donde están pavimentadas que vienen de las partes de las urbanizaciones, que no tienen control de poder proteger lo que son las sierras, como lo vemos también en las montañas que han deparado totalmente. Y sí te puedo decir una cosa, que esta situación es que son causas del fenómeno del cambio climático, son fenómenos extremos, porque así podemos tener fenómenos fenómenos del niño extremo, que son altas sequías, como también fenómenos de la niña extrema, que son estas condiciones actuales que aún están prevaleciendo durante este mes de noviembre y principalmente tal vez hasta el mes de diciembre, si es un caso, llegara a prolongarse esta situación sobre este fenómeno natural. Autín, pero el deslave en la meseta de Peñablanca no se da en una zona de espalaz, es una zona boscosa, es una protegería de estos inmensos árboles, también significan una situación de riesgo cuando se producen estas precipitaciones, digamos, extremas como las que se dieron en estos dos días. Sí, es que los acumulados fenómenos superiores por lo menos de 350 milímetros, que es lo que debió de haber caído por lo menos en 20 días, y está acumulado con una parte de una fisura que tengan en las áreas. Recuerda que en Peñablanca hubo hace tiempo otro deslave breve, pero hubo bastante ya una causa que quedó con una lesión, y esta lesión, al momento de ahorita tener esta otra precipitación, favoreció más su caída. Tenía ya una fisura totalmente ya en la zona, y al momento de estarse presentando estas posibles lluvias, se dio el desprendimiento de esta roca, generando estas condiciones que las cuales son parte de las fuertes precipitaciones que se están dando. O sea, hay que hacer una evaluación, tanto geográfica como estructural, de muchas áreas, que debe ser parte de un estudio que debe estarse realizando para evitar en un futuro que existan poblados más abajo y tengan que buscar cómo reubicarse, aunque sea obligatoriamente, de esa zona para no poner en riesgo vidas humanas. Continuamos hablando sobre las secuelas del huracán Iota, con Auner García, el director general de la Cruz Roja. Auner, ¿qué información tiene hasta este momento la Cruz Roja nicaragüense sobre pérdidas humanas, sobre fallecidos como resultado de las secuelas del huracán Iota? Hasta este momento la Cruz Roja nicaragüense confirma siete fallecidos, ¿verdad?, de toda la información de las redes comunitarias, las redes filiales que tenemos y la articulación que tenemos con el SINAPRE también. De último momento nos llegaba la lamentable noticia, ¿no?, del deslave en Matagalpa, donde se registran cuatro fallecidos, cuatro personas encontradas con vida y aún siete desaparecidos, ¿verdad? Esta lamentable noticia nos está llegando de último momento, que es la información en cuanto a las personas fallecidas que contamos en este momento. ¿Es la AVE son adicionales a los otros siete que has mencionado antes? Sí, son adicionales. Entonces estaríamos hablando de un total de 11 fallecidos, ¿verdad?, en este momento producto de los estragos del huracán Iota. Lamentamos mucho esta situación que se está viviendo acá y los estragos y las afectaciones que han habido, lógicamente. La mayoría o casi todas estas pérdidas de vidas humanas se han producido como resultado del deslave que has mencionado y por el otro lado personas que han sido arrastradas por desbordes de ríos. Supongo que hay otra clase de operaciones de socorro, de salvamento, en que también ha participado la Cruz Roja. Dos de los primeros siete fallecidos fueron arrastrados por ríos, ¿verdad?, en el municipio de Uguilí. Un padre y un hijo de los siete también fueron fallecidos. Estaban regresando de un albergo y fueron a ver sus cosas a su casa y lamentablemente el muro les cayó encima. Entonces nosotros siempre insistimos en las medidas, en las recomendaciones, en que es importante mantener la calma y sobre todo asegurarse que ya no están... La Cruz Roja Nicaragüense ha participado también en las evacuaciones que se hicieron desde las primeras horas del día domingo, del día domingo 15 de noviembre, previo a entrar a la camioneta. De hecho, la Cruz Roja Nicaragüense preposicionó un equipo enviado desde Managua para apoyar a nuestra filial de Bilbo en el territorio y apoyar todas las acciones de evacuación articuladas con los Comopred y el SINAPred en las localidades de Bilbo y particularmente en Guaspán y en Prinzapolca. Nosotros hemos, hasta el día de hoy, hemos participado cerca de más de 63.914 evacuaciones, articuladas también con las instituciones terrestres que están en las localidades. Hasta la noche de ayer teníamos el reporte de la activación de 683 albergues también, ¿verdad? Parte de las tareas que ahora la Cruz Roja Nicaragüense va a desarrollar es poder llevar el tema de agua y saneamiento. Como sabemos, una de las grandes necesidades que hay en la zona es el tema de agua, la contaminación de pozos, las fuentes de agua y nosotros tenemos personal capacitado y equipos para poder habilitar rápidamente el tema de la saneación de agua, ¿verdad? Y el abastecimiento a las familias, tal y como lo hicimos hace 15 días con la llegada de ETA en el sector de Prinzapolca. ¿Qué información tienes sobre las comunidades de la costa Caribe? Mencionaste Guaspán, Bilbo y Prinzapolca, supongo que también Jalover, Guagua y también las comunidades que están en la reserva de Guasaguas y en otras partes. ¿Hasta en este momento no se reportan pérdidas de vidas humanas en el Caribe? ¿Hasta este momento no se reportan pérdidas de vidas humanas en el Caribe, particularmente en estas comunidades de Guaspán y Bilboi? Siguen siendo estos datos preliminares, porque nuestros equipos y los comopres de la zona también siguen, van a seguir desplazados, ¿verdad? Hacer lo que llamamos EDAN, que son las evaluaciones de daños y necesidades a nivel comunitario. Las iglesias católicas, también evangélicas y organizaciones de la sociedad civil, fundaciones como Cáritas, se están convocando a la solidaridad para apoyar a las personas que han perdido sus casas, a las que se encuentran en refugio o que carecen de alimento y medicina. ¿Esta actividad de solidaridad de pueblo a pueblo se está desarrollando normalmente? ¿Existe acaso algún impedimento, algún bloqueo de parte de las autoridades o se puede hacer la solidaridad? En nuestro caso, voy a responder como Cruz Roja Nicaragüense, es decir, hasta el día de hoy, hasta el momento, nosotros hemos estado operando en territorio, hemos trabajado coordinadamente con las autoridades municipales, con el gobierno regional, con el gobierno central también, con la instancia que le compete según la ley 337, el SINAPRED, del cual nosotros somos parte también. Y hemos habilitado también nosotros nuestro centro nacional de acopio, donde todo el mundo ha venido a donar, ¿verdad? Todo el mundo, todos los sectores, el sector privado, las instituciones de gobierno, la ONG, las agencias humanitarias que trabajan con nosotros, que han buscado a la Cruz Roja Nicaragüense justamente para articular esfuerzos y poder llevar, ¿verdad?, alivio y el apoyo que está brindando la Cruz Roja Nicaragüense en estas localidades. Ya con este caravana humanitario que se preposicionó antes de la llegada de IOTA en Bilgui, ya marcaba, digamos, las líneas de intervención en las que estamos atendiendo a estas familias en el tema de agua, como bien lo mencionaba, en el tema de alimento, en el tema de frazada, el tema de apoyo psicosocial, que es una necesidad inminente también. Como sabemos, las personas, después de un desastre de esta magnitud, de esta naturaleza, quedan afectadas emocionalmente, de manera que la Cruz Roja también ha articulado esfuerzos para poder llevar psicólogos profesionales, red de apoyo psicosocial, que tenemos personal especializado para atender a estas familias en la zona. En esa labor de acompañamiento que hace la Cruz Roja con SINAPRED, con las alcaldías, con otras instituciones, ¿qué puntos críticos identifican en este momento y para los próximos días? Me refiero a riesgos, familias, comunidades que están en situaciones de riesgo, ya sea por deslave, ya sea por estar cerca de cauces, de ríos o de otras situaciones. Sí, creo que en este momento los desafíos, podemos hablar de los accesos a nivel comunitario, una de las grandes, de los puntos importantes y relevantes y con el cual la Cruz Roja valora también todo el tema de la evacuación, la gente acató las orientaciones de las autoridades municipales, eso fue muy importante y eso sigue siendo muy importante, que la gente acate estas orientaciones, ¿verdad?, de evacuación y es por ello que también no estamos en este momento lamentando pérdidas humanas en el sector de la región Caribe Norte hasta este momento, ¿verdad?, las otras personas que han fallecido, como bien mencionábamos en nuestros reportes, en el sector de Ginoteca, el deslave de Matagalpa, en Gubilí, en Bonanza también, pero en Bilbo, donde impactó fuertemente y donde entró el huracán, pues hasta el momento no tenemos pérdida humana, eso significa, esto es un buen indicador también de que la gente acató las alertas, ¿verdad?, que se dispusieron de las autoridades locales para hacer el proceso de evacuación articulado con las instituciones de respuesta, en este caso también con Cruz Roja Nicaragüenza. Te preguntaba si hay identificados puntos críticos, comunidades, municipios, como resultado de las secuelas del huracán, no solamente en el Caribe, sino en el Norte, en el Pacífico, en zonas de Rivas, en otras partes. Sí, hay puntos críticos en este momento en los cuales también estamos haciendo todo un análisis operacional, en el caso nuestro como Cruz Roja Nicaragüense, por ejemplo, en el sector de Rivas estamos muy alertas y pendientes de la situación que se está viviendo en Tolas, el punto crítico de Ocho Mogo, como sabemos, el desborde que hubo ayer en Ocho Mogo, con las comunidades cercanas al río afectadas también. En el caso de la región Caribe Norte, Hablober, y las comunidades de Guaspán, ya ETA había hecho todo un estrago fuertísimo en el sector de Guaspán y OTA también volvió nuevamente a golpear fuertemente las más de 116 comunidades de Guaspán donde también nosotros pretendemos intervenir oportunamente. En Gugulí también tenemos algunas comunidades afectadas, Gugulí arriba, Murra, ¿verdad? De toda la información que nos ha llegado a través de toda la red de filiales. Entonces, inclusive en Managua, ayer ya nos preparábamos también con una brigada acá en Managua. Como sabemos, Managua es la capital, un sector muy crítico. Todo el día lloviendo fuertemente las precipitaciones afectan las diferentes carreteras y nos preparamos también para poder responder algunos barrios que tenemos identificados como zonas rojas. Y ahora nos comunicamos con Inosca Cruz, vicealcalde por el Partido Ciudadanos por la Libertad de Murra, uno de los municipios más castigados en Nueva Segovia. Cindy Regidor nos cuenta la historia. ¿Ha seguido lloviendo en la zona? ¿Cuál es el recuento de los daños en su municipio? ¿Cuáles han sido las comarcas y las zonas más afectadas? Hemos tenido unos días duros porque pasamos el huracán Eta que el cual nos perjudicó bastante también y ahora con el huracán Iota que también nos dejó más daños, bastantes daños. Fue terrible, los dos huracanes terribles, pero en el anterior se llenó de agua los ríos, el municipio quedó incomunicado y ahorita otra vez igual quedamos, habíamos quedado incomunicados por lo que es un municipio pequeño y cuenta con 63 comarcas. Pero con Iota las comarcas más perjudicadas fueron Rosario, Arenales, La Selva, Guano, Congoja y todas esas comarcas porque están cercas al Rosario porque ahí fue donde fue más fuerte el viento, terrible completamente, nos mandaron un poquito de video porque estaba feísimo. Nuestros líderes evacuaron algunas familias donde otros familiares y de daños tenemos 42 viviendas semi-destruidas. Tenemos de las 63 comarcas incomunicadas que los caminos quedaron completamente desechos, el 90% está destruido de estos caminos y estamos preocupados porque estamos en la cosecha de café y pues los productores es un brinco grande, la economía se nos va a bajar más de lo que está porque si ellos no encuentran cómo sacar su café van a perder ellos, hemos perdido producción también de grano cosecha de frijoles, lo mejor que no tenemos pérdidas humanas porque gracias a Dios la gente con el huracán anterior quedó con miedo y entonces en los lugares donde estaban era riesgo entonces ya ellos hicieron caso y se albergaron en iglesias en donde familiares, amigos y pues agradezco a la iglesia católica, a la iglesia bautista, a las asambleas de Dios y a las iglesias de algunas comarcas que nos tendieron las manos que abrieron sus templos para albergar estas personas lo más triste es que visitas visitas a estas personas y que las vas a albergar y no les ofreces nada no les ofreces nada porque porque no tenés nada por eso agradezco mucho a las iglesias porque prestaron sus colchones que ellos tenían ahí y ahí pues las familias se quedaron hay todavía del huracán ETA más de 11 viviendas que se cayeron por completo que no se les ha dado repuesta ¿cuántas personas calculan que en total en todo el municipio fueron directamente afectadas por este huracán ahora? no puedo decir exactamente porque usted sabe que las familias varían entre son familias entre 7 8 en cada lugar porque en las comarcas las familias son grandes no como en el casco urbano pero es bastante es bastante las familias las personas afectadas es triste es triste es triste por eso mando un SOS para que nos ayuden en emergencia porque aquí estamos solos 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 dos opositores que los comités municipales para la prevención mitigación y atención a desastres no fueron debidamente activados ¿qué fue lo que sucedió en el caso de Murra? el alcalde hizo un llamado a las instituciones del estado para formar el CONAPRE y estar preparados desde el huracán ETA pero desgraciadamente el asunto político es más más duro que a saber que a las necesidades de las personas no asistieron las personas que el alcalde invitó para formarlo solo asistió la cooperativa Flor de Café y en conjunto con trabajadores de alcaldía municipal y pastores pues que asistieron se formó así se quedó formado y continuamos trabajando la labor pues gracias a Dios la hemos realizado trabajadores de alcaldía trabajadores de alcaldía y líderes líderes que en diferentes comarcas estuvieron trabajando en cada en cada momento viendo evacuando a las personas ¿quiere decir entonces que no acudieron al llamado y no se hicieron presentes al municipio policía ejército funcionarios de SINAPRED no han llegado a Murra? ellos vinieron pero ellos andaban por su lado y nosotros por nuestro lado pero la idea era trabajar organizados el alcalde los llamó trabajar organizados y ellos no asistieron en esta situación no tenés que andar haciendo esto esto es humanitario esto es una necesidad grande si realmente amamos a nuestro pueblo tenemos que trabajar en conjunto porque juntos se trabaja mejor ya yo creo que lo lo partidario creo que las personas no vamos a dejar de ser lo que somos cada quien es libre de pensar y decidir a lo que quiere pero en esta situación el señor nos ha dado que tenemos que amar a nuestro prójimo y creo que eso no se está dando no fueron convocados a las reuniones con otros como UPRED con las otras municipalidades para saber cómo iban a hacer o gestionar un plan ante la llegada del huracán en ningún momento el alcalde no me dio a conocer si no 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 fuimos convocados él solo me invitó y no lo convocaron a ninguna reunión para formar parte del CONAPRED para nada aquí para nada por eso le vuelvo a repetir que estuvimos solos y seguimos solos porque transferencias para dar repuestas a esta situación tan terrible de estas cuarenta y pico viviendas que están deterioradas y hacer llegar a esa familia no sé cómo le vamos a hacer no sé cómo cómo vamos a enfrentar esta situación porque estamos es raquítica la transferencia que el gobierno nos ha quitado una gran barbaridad el cual no podemos darle respuesta a caminos ni a la situación que tenemos ahorita por eso vuelvo y repito pido ayuda para mi municipio aquellas manos amigas que por favor nos ayuden a darle respuesta a esta familia y que en esta navidad esta familia pueda regresar a pasar a sus casitas con sus hijos en este momento ¿cuáles son las principales necesidades que hay en su municipio? las principales necesidades es pues bueno levantarle las casas a las familias anteriores que fueron afectadas por esta y ahorita también igualmente hay techos que están destruidos la gente perdió sus cosas porque salió inmediatamente o sea usted sabe que un aire es imprevisto ellas salieron inmediatamente y no se llevaron nada solo se fueron con lo que ellos andaban puestos o sea que esta gente está sin alimentación está sin ropa y a saber cómo estará pasando ahorita porque como está en del vecino pues el vecino pues el pariente pues le da de comer usted sabe que en los pueblos es diferente unos a otros nos ayudamos y de nuevo ni usted ni el alcalde han logrado comunicación con las autoridades gubernamentales para saber si van a recibir fondos si van a recibir apoyo asistencia humanitaria no les han dicho nada absolutamente nada hasta el momento no tenemos no nos han dicho nada no nos preguntan nada pasó el primer huracán aquí no vinieron ni preguntaron cuántos daños hay absolutamente nada por eso le vuelvo a repetir estamos solos usted qué le diría al gobierno y a las autoridades en este momento yo lo que le diría al gobierno es que cuando uno gobierna gobierna para todo un pueblo así como tiene que gobernar él para todo un país y creo que el daño no se lo hace ni a los alcaldes ni a otras autoridades el daño se lo está haciendo a un pueblo ahora con esto que tenemos no sé qué 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 vamos a hacer por eso pues por último ya pido a los embajadores de diferente de diferentes embajadas que por favor no olviden la alcaldía de Murra que está esta gente está necesitada que por favor a la unión a la ONU que va a mandar esa ayuda que por favor ellos se encarguen de distribuirlo porque como alcaldía yo pienso que vamos a quedar siempre olvidados solo por no pensar como piensa nuestro presidente continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial hola gente todavía acá tratando de procesar la gravedad del paso de Iota no sé ustedes pero a mí me resultó repulsivo como al repasar mis redes sociales me salían las imágenes del desastre la desesperación el peligro la angustia de la gente mezcladas con imágenes de las ridículas campañas propagandísticas de la dictadura ondeando banderas y coreando alegres vivas a los dictadores mientras el país literalmente se ahogaba así como le dieron la bienvenida a la pandemia se la dieron al huracán y ya no digamos el video de la comparecencia de la pareja dictadora el día en que entró el fenómeno natural el único momento que Ortega le dedicó a la emergencia fue para no saber ni distinguir el norte del sur o el sur del norte el resto se la pasó tirando indirectas volviendo a su disco rayado del imperialismo para terminar irónicamente pidiéndole reales a ese imperialismo vean las prioridades del dictador solo sale para celebrar sus policías y sus soldados pedir que le quiten las merecidísimas sanciones y que le den plata la democracia la libertad la vida de todos los nicas todo eso para él pasa no al segundo ni al tercer plano sino al quinto infierno mientras la gente se ayuda como puede incluso clandestinamente pues el régimen Ortega Murillo ha llegado al extremo de criminalizar hasta la solidaridad la comunidad internacional debe tomar nota de todo esto no quedarse solo con la momentánea y farandulera fachada de apoyar al país luego de esta desgracia si en verdad les importa Nicaragua lo que necesitan también es presionar la salida de este régimen que la ha vuelto tan vulnerable de un régimen al que no se le puede confiar un centavo de ayuda pues es seguro que lo gastará en reprimir de un gobierno que no gobierna solo manda e impone silencio miseria olvido cárcel exilio muerte y destrucción cambio y chao así llegamos al final de esta edición de esta noche un programa patrocinado por café selecto gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nica síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85 77 18 20 nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches a las 8 de la noche y 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